La Biblia La Biblia Amén Dele un aplauso fuerte Al Señor En descender mis hermanos Un lindo socorro Gloria a Dios ¿Cuántos tienen reposo? No voy a preguntar cuántos no, ok, qué coloron, pero Dios quiere que entren en el reposo hoy de Él Para que usted se sienta bien Si usted no vino bien, va a salir bien Si usted vino triste, melancólico, emproblemado y con muchas cosas Yo puedo asegurarle que Dios tiene la clave para que usted salga diferente hoy Dios quiere que en este mundo que hay violencia Usted esté en reposo En este mundo que hay problemas económicos Porque sabe que en el mundo va a haber muchos problemas económicos Pero al pueblo de Dios, Dios le va a proveer Y la va a proveer de una manera sobrenatural Por eso nosotros hermanos Vivimos de fe a fe Si no, si tuviéramos las cosas Sería muy fácil decir que tenemos fe Hay que comprar algo Van a traer en el banco Ahí hay cincuenta mil Sería fácil Pero y si no hay Ahí empieza la fe Porque el Señor va a proveer para nuestros hijos Y usted es hijo espiritual de esta casa Entonces hay promesa para usted ¿Cuántos saben que hay promesa para usted? Yo me quiero parar en esa promesa hermano Que si algunos no la han alcanzado Disculpe, hemos sido lentos Porque Dios ahí está Y Dios no es excepción de personas Dios te quiere bendecir a ti como al que está a la par ¿Cuántos dicen amén? Te díale a la par Te quieren bendecir Díale, tenés reposo Porque ahorita van a dar un reposo sobreabundante Entonces esta noche Yo quiero hablarle del reposo del cristiano No estoy hablando del reposo del impío No estoy hablando del reposo Hermano de alguien que Que no es cristiano Sino que estoy hablando de los cristianos Que tienen un derecho Si encuentran la felicidad De poder ser Reposados en el Señor Dios Algo nuevo quiere hacer hoy Yo quiero que ese algo nuevo Caiga sobre tu vida Yo he estado Hermano Viviendo una vida tan maravillosa Pero en las nubes Hoy en la mañana Me tocó la profética La escuela profética Temprano Y entonces Quiera que no Uno se preocupa Porque Ya no solo saber enfrentar a ovejitas Que también saben Sino ya Ciervos Maestros Profetas Apóstoles Y todo Y entonces yo le decía Señor y todo Pero yo había estudiado Y había hecho el tema Y había Que podía hacer más Pero yo estaba ahí Y entonces le voy a entrar así Y voy a decir allá No ya mucho Dije yo Voy a poner el radio Porque todavía está el apóstol Dije yo No temas Yo voy a abrir tu boca Y te la voy a llenar Tú párate Y yo te voy a decir Que vas a decir Ay no hermano Entonces yo entré Pero así Dije yo ¿Dónde están va? Y gracias a Dios Pues me fue bien Pero esta noche Yo quiero dejarle esa perla A usted también Para que podamos quedar En el reposo de Dios Y ven un cambio A nuestra vida Hermano Pero un cambio Para bien Donde usted pueda ver Milagros Prodigios Y maravillas En su vida Y si Ya se alargó El tiempo De destrucción El tiempo De De que usted Vive en el En el desierto Quiero decirle Que se está Terminando eso Porque usted No le puede dar gusto Al diablo Nosotros vamos Vamos a alargar Que usted haga su parte Pero hoy Hoy lo va a sacar El Señor Porque el Señor Tiene un milagro Hoy para su vida Entonces ese milagro Hermano Dice que cada mañana Son nuevas Sus misericordias Entonces hoy Que no se ha acabado Este día Dios quiere hacer Dios quiere hacer un milagro En usted Así que ya no nos Justifiquemos Nos justificamos Mucho Somos menos Cuenteros Todos tienen La culpa Menos uno Y entonces Como puede Trabajar Dios En una persona Que está perfecta Pero perfectamente Desperfectada Hermano Entonces Dios Lo que quiere es Que tú puedas Decirle Señor Yo quiero Entrar a ese reposo Yo quiero Que actives Ese reposo En mi vida Hoy Que lo que me he perdido Pues ya me lo perdí Pero lo que viene Es glorioso Grandioso Hermoso Poderoso Dios está armando Una iglesia Poderosa La está armando Con usted Y conmigo Entonces ¿A quién va a usar El Señor? A usted Y usted voltea A ver ¿A quién será? A ti Te están hablando ¿Por qué vas a dejar Que otros sean usados Y tú no? Entonces el Señor Va a despertar gente Hoy Yo quiero empezar Con El segundo libro De Reyes Capítulo 4 Y versículo 10 Porque ahí están Los elementos proféticos Para que usted Tenga reposo Y para que usted Pueda tener Una vida reposada Ahora Si nos damos cuenta Estos elementos Dice Te ruego Que hagamos Un pequeño Aposento alto Esto Ya nos está Llamando A una nueva Dimensión Diga conmigo Hoy voy a entrar A una nueva Dimensión Pero dice Aposento alto Como era que decían Sube acá Sube acá Usted va a cambiar De dimensión A subir A lo que estaba Pasando A una Nueva situación Donde usted Pueda vivir mejor ¿Cuántos quieren eso? Ahora Nosotros necesitamos Un aposento alto Para reposar Necesitamos un aposento alto Para cambiar De estatura Dice que ese aposento alto Tiene que tener Paredes Ahorita lo voy a mejor Leer y después lo explico Pongamos ahí Para él Una cama ¿Para qué es la cama? Para descansar Para descansar Una mesa Una silla Un candelero Y será que Cuando venga Nosotros Podrá Retirar ahí Y poder reposar Esto está hablando De la vida Del liceo Que una mujer Muy inteligente Dice que lo veía Pasar Y decía Este hombre Santo Este hombre Es de Dios Quiere decir Que ella Recibió la revelación Del profeta Recibió Quien era Y dijo Entonces Este con la unción Profética que tiene Me va a bendecir Y le habló Al esposo Obediente al esposo Porque hay otras Que tal vez Le hubieran hecho El aposento Lo van a poner ahí Y que les importa Lo que opine El esposo Pero ella Obediente Le fue a decir Mira Es necesario Que le hagamos A este hombre De Dios Un aposento Y que tenga Todas estas características Que tenga paredes Que tenga cama Mesa Silla Candelero Miren los elementos Esto Entonces Empecemos aquí A trabajar en eso Y miramos Que los elementos Para un mejor rendimiento Del cristiano Del cristiano Es Tener un aposento Alto ¿Me está entendiendo? Pasar a una nueva dimensión No te quedes como estás No te quedes estancado Paredes Nos hablan de límites Nosotros como cristianos Tenemos límites Y por eso Cuando rompemos Esos límites De Dios Se va al reposo Se nos acaba El reposo ¿Por qué? Porque No nos importó Los límites De Dios E hicimos Lo que no teníamos Que hacer Y nos alejamos De Dios Los límites De Dios Te hacen Para que puedas Estar cerca De Dios Por eso dice Acércate a mí Para que yo Me pueda Acercar a ti Entonces quiere decir Que si tú te acercas ¿Por qué Dios? Disculpe ¿Será que Dios No puede ir A donde usted está? Claro que puede Pero él va a ir A buscar A la oveja perdida Pero no al que es hijo El que es hijo Regresa Si estaba mal portado Por eso el hijo Pródigo hermano Tuvo que reaccionar Y le cayó La revelación Y dijo No si yo soy hijo Tengo casa Tengo pan Hay jornaleros No yo me He paseado En todo Pero voy a regresar Ese regresar Hermano A saber cuántos meses Le costó al hijo Pródigo Pero llegó Regresó Se acercó Nuevamente A los límites De Dios Para ser bendecido Y por eso Le cambiaron Sus ropas Y le dieron Un vestido nuevo Le dieron anillo Le dieron Un nuevo caminar Mire todo Lo que recibió El hijo Pródigo Porque estuvo En sí Y entonces dijo No aquí estoy perdido Aquí no tengo reposo Él no tenía reposo Hermano Porque tenía que comer Hasta las algarrobas De los cerdos Mire que tremendo Comida de coche Cuando allá en su casa Tenía pan espiritual Que era lo que Él necesitaba Él se gastó Su herencia Él hizo lo que quiso Tuvo mujeres Rock and roll De todo Llevó la vida loca Igual que Ricky Martin Pero se dio cuenta Que no era Lo que Dios Quería para él Y entonces Él regresó Y Dios Lo bendijo Y el padre No lo rechazó Sino que le dio Un beso En el cuello Y le dio Una orden A los A los siervos Que hicieran Como él Les iba a decir Para bendecirlo Entonces Dios pone límites Hermano No se los pase Óyame No se los pase Y si ya está Saltándose la cerca Regrésese Porque la unción De Dios Hermano Claro que donde uno va Lleva la unción De Dios Pero si se saltó Los límites El enemigo Lo puede hacer Pedazos a usted Y a mí Nosotros tenemos Que estar Respetando Los límites De Dios No te los saltes No digas A mí me Vale no Ten cuidado Porque estás En peligro Entonces Cuando estamos Con los límites De Dios Nos va bien Y entramos A un reposo Porque estamos En el En el En el corazón De Dios En lo que Dios Quiere para su vida Amén Cama Para dormir Ahí Tenía que tener Reposo En la cama La cama Nos ayuda A reposar Espero que usted Tenga una buena cama Hermano Porque hay algunos Que tienen ya La forma de su cuerpo Ya solo se deja Usted ahí Y así va Todo torcido Pero usted ya Se acostumbró A dormir así Y quiero decirle Que eso se llama Acomodamiento Porque al final Hermano Una mala cama Le arruina Su salud A uno Le tuerce La columna A uno Y después dice ¿Por qué estoy Caminando así? Porque tiene la forma De la cama Entonces Hoy todo Acomodamiento Es quitado De tu vida Para que el reposo De Dios Llegue a ti Hermano No nos podemos Acomodar Dios nos llamó A que seamos Revolucionados A través de su palabra Nosotros Nos hemos sido Llamados A dar la altura Que él quiere La estatura Que él quiere Y entonces Cuando estamos En una cama Para reposar Hermano Dios nos habla De muchas cosas La mesa Nos sirve Para comer Pero también Para tener comunión Con nuestra familia La silla Nos hace descansar Cuando estamos Platicando Y el candelero Alumbra El candelero Nos habla Del Espíritu Santo Para que tú Tengas reposo De Dios Tienes que tener Un candelero En tu casa Que se llama Espíritu Santo No estoy Hermano Entonces Todos estos Elementos Empiezan a tomar Una figura En nosotros Maravillosa Que si empezamos A actuar Vamos a ver Que cada vez Vamos a dormir Mejor Yo pregunto ¿Duermes bien? Ah si hermano Hasta de más No eso tampoco Está bien Porque hay algunos Que se acuestan A las 7 de la noche Y se levantan A las 12 del mediodía Y todavía Bravos Porque van a McDonald's Y ya se robaron Ya se llevaron Perdón Ya se llevaron Los periódicos Ahí en McDonald's Y ya Y regresan No ya no puedo Buscar trabajo Ya se llevaron Los periódicos Ni modo Llega el mediodía Pero realmente Tal vez algunos No duermen mucho Pero las horas Que duermen Duermen bien Duermen bien Está reposado Usted pone Su despertador Y le cuesta Levantarse Lo tiene Para que suene Tres veces La tercera La vencida La una La dos Y a las tres Ahí va para arriba Pero hay un descanso Ahora Hay gente Que aunque tenga Buena cama No tiene descanso Amanece Cansada Amanece Derrotada Amanece Deprimida Imagínese Todo eso Pero el que Entra En el reposo De Dios Ha entendido Que Dios Tiene un plan Maravilloso Para usted Y entonces Separa en ese plan Y aunque las cosas Estén contrarias En su vida Dice Yo le creo a Dios Y si este plan Es el que Dios Me dio Me va a funcionar Hermano A usted no le va a funcionar El plan de otro A usted le va a funcionar El plan de Dios Y Dios ha preparado Para cada uno Porque somos diferentes Un plan maravilloso Entonces lo que tiene Que hacer usted Es desatarlo Para caminar Sobre ese plan Si usted camina Sobre ese plan Usted va a tener reposo Si no camina Sobre ese plan Usted va a estar Caminando En su propio plan Y no va a tener reposo Porque no se van A cumplir las cosas Porque Dios No las quiere así ¿Cuántos saben Que Dios Quiere guiar Nuestras vidas? Miren hermano ¿Cuántos saben Que nos den Un libre abeldrío? Pero yo le voy a decir algo Entre más se mete Uno con Dios Menos albedrío Menos albedrío Tiene uno Yo antes Pues ahorita me voy Y soy cristiano Pero me voy al puerto A chupar con mis amigos Y tal vez se va Pero alguien que ya Encontró El saborcito de Dios Le dicen No Están locos Yo no voy a cambiar Lo que tengo Porque entonces Ya mide hermano Y la persona Que no ha pasado De este lado No puede Entonces medir Cuál es mejor Porque dice Esto es mejor ¿Por qué? Porque esto no lo conoce Cuando uno empieza A conocer Las cosas de Dios Cuando uno empieza A saborear Las cosas de Dios Cuando uno tiene Ya empieza a tener Comunión Con el Espíritu Santo Algo maravilloso Pasa todos los días En tu casa En tu vida Porque estás conectado Estás en el fluir espiritual Por eso hermano Para poder tener reposo Usted tiene que estar En la vía espiritual Un carnal No va a tener reposo Gracias a Dios Que los carnales No vinieron hoy Yo quiero decirle Que para encontrar El reposo de Dios Tenemos que ser espirituales Porque nuestra vía espiritual Nuestra vía Soy En el espíritu No víos Que es la vía natural Entonces nosotros Estamos acostumbrados Mucho a la vía natural Usted se levanta Se levanta enojado Le pone su ropita A los niños Le deja las orejotas Así porque no le hacen caso Los manda sin lonchera Porque se le olvidó Va al trabajo Se recuerda Que su jefe Es el hijo del diablo Y está más bravo Usted que él Que sí que usted Está más enojado Que el diablo Entonces Hermano Qué terrible Qué día le espera a usted Pero cuando uno Amaneció reposado Porque descansó En el espíritu Y el Señor Hasta le habló Hermano Eso es Maravilloso Por eso Yo le pido A usted Que no esté viendo Las noticias Todos los días Ni el Señor De los cielos Ni Que si no hay O si hay Paraíso Hermano Qué Qué Bien que sabe Porque Imagínese Usted viendo eso Y se va a acostar Usted ya no está Y lo peor Es que se echó Dos panes con chile Porque hay unos Que son descarados Comen aquí Y van a exigirle A la mujer Cuando llega ¿Y qué me vas a dar De comer? Pero comiste En la cafetería No, eso fue refacción Yo quiero cenar ¿Cómo va a llegar Usted a la cama? Y usted se acuesta Y dice Ah, tengo que orar Mañana Y empieza a soñar Que el anticristo Que el anticristo Lo está corriendo Por los chiles rellenos Que se comió Hermano Y cabal Lo alcanza El anticristo Pero si usted ora Come tranquilo No se predispone Con la televisión Y le dice Señor Si quieres hablarme Háblame Háblame ¿Cuántos quieren Que Dios les hable? ¿Cuántos Dios Les ha hablado En sueños? Yo me recuerdo Una vez Hermano Que Les soy sincero No me venía El rema Para el domingo Padre Ya es tarde Y tengo sueño Y un silencio Hermano Que Dios A veces no hablaba No, yo ya no aguanto Dije Ya son las doce Una No Y no Armaba uno Que lindo No, no es este decir Armaba otro Precioso Pero para otro día Dios mío ¿Qué voy a hacer? Entonces me fui a dormir Y le dije Señor pues Mañana temprano Tú me dirás ¿Qué voy a hacer? Porque es tu pueblo El alimento ¿Verdad? Y entonces Cuando Me acuesto Me dormí Profundamente Hermano Y en el sueño Dios me da el tema Y me dice Tu tema Se va a llamar Abre tu boca Y usa tu espada Y me empieza A hablar De Moisés Que dice Que él era Tartamudo Y no podía hablar Pero había Hermano Libertado Tres millones De gente Y sobre eso Empecé a avanzar De que Decía Moisés Yo estoy Totototototot y Dios se enojó abre tu boca yo la voy a llenar y sobre ahí lo hice y mire hermano es uno de mis mejores temas porque a veces he ido a otros lugares ahorita que fui a donde a San Francisco me dijo un hermano hermano venga se recuerda pero eran hace años hermano como cinco años de que le digo abre tu boca se me quedó me dijo dije yo que tremendo de donde vino del reposo de donde vino que Dios le va a hablar por eso hermano los ministros y usted tenemos que estar pegados al arca del pacto donde sale la presencia de Dios donde están las tablas donde está el almendro donde está el maná escondido que es el papá, el hijo y el espíritu santo ahí está todo por eso Samuel cuando estaba dormido que tremendo va donde dormía Samuel al lado tenía su camita al lado del arca del pacto hermano que más quería y entonces dice que Samuel te quiero hablar Samuel y llegaba y le decía si Eli que quieres para que me despiertas tengo sueño porque ese sí ya estaba maleado hermano estaba bien mal anda acostate y se regresó Samuel a acostarse otra vez a la par del arca del pacto Samuel te quiero hablar otra vez con Eli Eli que quieres hombre ya no me decís nada no no soy yo otra vez hermano que necesidad anda acostate hombre y lo mandó a acostar la tercera vez llegó otra vez y le dijo mira Eli ya la tercera vez la tercera vez la vencida ¿qué pasa? pues a mí nada y entonces se recordó y le dijo no si te vuelven a llamar es Dios el que te quiere hablar ahora ¿por qué Dios le hablaba e iba donde estaba el ministro? porque la voz del ministro se parece a la de Dios por eso es que nosotros somos una bocina de Dios pero hermano si somos usados por el Señor y estamos bien ya la hicimos porque aunque seamos bocinas vamos a ser bendecidos también nosotros los ministros porque vamos a hablar de parte de Dios para que la gente la palabra que llegue a su corazón sientan un reposo y que hay algo maravilloso porque venimos con autoridad y respaldo de Dios para hablarle y entonces vino Samuel y entonces ya Dios le habló y que tremendo porque le dio la profecía hermano que le era la que iba a darle a sus panes a Elía hermano que tremendo y como estaría Elía que no estaba en reposo ni en descanso que hasta se le rompió la silla por la pesadez que tenía y se rompió la nuca y la nuca nos habla de la serviz de la voluntad que te dijo Dios le dijo ya desembucha pues esto ya está que haga como quiera como le vas a contestar tú hacia Dios quiere decir que él ya estaba en una dimensión hermano de tinieblas y Samuel empezaba a surgir con la luz de Dios porque era un siervo un profeta que estaba reposado durmiendo a la par del arca del pacto quieres tener un buen pensamiento duerme a la par del arca del pacto porque antes estaba ahí se podía tocar pero ahora no por eso nosotros no traemos ahora una porque podríamos hacer una imitación y empezar a adorar ahí al arca del pacto dame suerte no no pero ahora es una espiritual entonces cuando tú vas a tu cuarto y duermes de parte de Dios tú estás durmiendo a la par del arca del pacto de su presencia y vas a tener un sueño maravilloso vas a levantarte hermano pero con una victoria no derrotado digo que horrible que hay gente que noche la que pasa ay lo peor que aquí me duele no ese no va no va a poder ser victorioso pero cuando Dios te habló cuando Dios te ministró porque dice que Dios ministra a sus hijos cuando Dios te acuchuchó en la noche que lindo va hermano a mi me pasó una cosa terrible una vez como los pastores a veces pues sus posibilidades no tienen para que uno vaya a un hotel para mi eso no importa pero si tiene que tener cuidado donde duerme uno y entonces ellos finamente y el jovencito de la casa me dio su cuarto pero miren solo me acosté ahí terrible empecé a tener pesadillas horribles pero usted no se imagina horribles me desperté hasta sudando hermano y era un lugar frío y entonces dije yo que estará pasando aquí como estará el hijo y como estará el pastor entonces me levanté y ahí cometí un error por eso cuando usted vaya si alguien es viajero hay alguien aquí que sea viajero entonces hay que tener cuidado donde duerme uno si es en un hotel uno tiene que hincarse a que se limpie esa casa esa cama porque usted no sabe quién se durmió imagínese durmieron dos maricones ahí y usted no ora y al otro día ay que pasó aquí tiene que orar hermano terrible no de veras usted no sabe entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde dormimos pero lo principal es que usted pueda darle un momento a Dios a veces no lo hacemos hermano dígame sinceramente a veces no lo hacemos ya vamos a nuestra camita que tengo sueño y nos tiramos y hasta mañana va pero yo creo que antes de acostarse usted tiene que darle su vida a Dios para que tenga reposo y se levante campeón y con victoria ¿cuántos quieren la victoria de Dios? ¿cuántos van a orar? ¿usted es un hombre de oración? se acabó los amén fíjese digo usted es un hombre de oración amén dice la hermana porque no hay hombres que se levanten mujeres de Dios son mujeres de oración hay más amén femeninos que quiere decir que los hombres no oran quiere decir que si entraran aquí a decir bueno los que no oran los voy a matar se quedan cinco mujeres el aposento el aposento alto nos habla de otro nivel y aconteció que un día vino él por ahí y se retiró al aposento alto y ahí reposó hechos 1 13 aposento alto cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento entonces ¿qué hay que hacer en el aposento? subir nos habla de otro nivel el aposento alto donde estaban hospedados solo miren quienes estaban ahí va Pedro Juan Jacobo Andrés Felipe Tomás Bartolomé y Mateo Jacob hijo de Alfeo Simón el celote y Judas hijo de Jacob todos estos estaban ¿qué? unánimes entonces aquí podemos ver que una de las cosas para poder estar en el aposento alto donde vas a tener una cama y donde vas a reposar es que tiene que haber unidad tú como cristiano tienes que tener unidad en tu casa tres amén ¿cómo estará tu casa entonces? cuando hablo de unidad es que no una familia dividida que dos hijos contra la mamá y el papá con otros dos hijos contra el mismo no hermano y el chiquito que no sabe para donde agarrar dividida la familia cuando lo que tiene que haber es unidad no ponga en contra un hijo contra un padre ni una hija contra la madre y viceversa porque se van a matar y ahí no va a haber reposo Dios te está llamando a que tengas unidad en tu casa si tú tienes unidad en tu casa cuando vengas aquí a la iglesia te va a ser más fácil tener unidad con los hermanos pero si tú ya vienes áspero tú ya vienes con las uñas así porque te defiendes en tu casa como puedas igual vas a querer hacer aquí mi hermano el que tiene unidad se le nota ¿cómo te llamas? ay que bueno hermano y ya sé y empieza a ser amigos y empieza a ser unidad con todos pues el que no tiene unidad ¿cómo está hermano? ¿qué le importa? se no quiere tener unidad hermano está ocupado y no mira que está la mantilla de mi mujer que ya les tiró 10 metros por cierto yo no sé cómo hacen hermano para dejar una mantilla de sí a sí y cuando ya se la van a poner como que maltrata la mantilla porque empieza a encoger ya la cara chiquita la iglesia va a tener unidad cuando usted tenga unidad en su casa cuando usted se lleve bien con su marido ya van bajando los aménes cuando usted se lleve bien con su mujer con sus hijos que usted regresa a la casa y a la papi la van a abrazar ¿verdad? oh ahí viene mi papá que horrible hermano y hay casas así donde no hay reposo todos pelean es una batalla campal hermano que si fueran luchadores fueran campeones con sus hinchos aquí campeones pero Dios nos está llamando al reposo y si tú has sido feo en tu casa es necesario que cambies tus actitudes con tus padres es necesario que los padres no estén irritando a los hijos amén está el pobre perro bien bravo hermano y era bien contento ay ya bien este que ni comida me da bien bien bravo con el dueño entonces Dios nos está llamando esta noche a tener reposo en la casa que horrible hermano a veces los hijos se van porque no hay reposo en la casa no pueden descansar no pueden reposar que rico hermano hasta ver una lica y tal vez una imperial para ahí están todos los ocho pero hay unidad a que cada quien esté en su cuarto y tal vez una televisióncita así va hermano que hay que pegarle para que encienda y para cambiar canales pa 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 el tres el siete pa pa siete veces hermano pero con una unidad con una paz con un reposo mire usted tiene que luchar por eso si alguien se está poniendo feíto hay que averiguar por qué usted sabe qué piensan sus hijos usted sabe qué batallas tienen sus hijos usted los mire entrar del colegio va pero usted no sabe las batallas que ellos están viviendo allá afuera tenemos que atraerlos a nosotros y que nuestra presencia le dé reposo a ellos no miedo no es que yo con mi papá no puedo hablar es que con mi y se pone así va tranquilo es que hermano yo sí soy serio hermano a mí me respetan en la casa en la mesa ni una sonrisa ni una mosca pasa ahí la mato no qué unidad va a tener eso es a puro miedo pero qué lindo ganarte a los hijos a puro pulso en oración y bendiciéndolos tal vez antes no le hablaba hermano cuando usted no era cristiano y ahora que es cristiano peor no ahí es cuando usted tiene que acercarse más para saber las necesidades de sus hijos y para poder entonces proveerle lo que ellos necesitan ellos necesitan no solo dinero hermano ah que bueno ya viste mi hija por eso no te doy nada no 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 tampoco no se mande pero usted tiene que proveer para la casa no solo dinero usted tiene que amar a sus hijos y el amor edifica y si usted siembra amor que va a recibir trancaso no amor hermano entonces hemos sembrado mal en nuestros hijos y después entonces cuando las cosas ya el niño creció ya tiene 17 años con 4 pelos aquí y lo levanta usted así entonces ya se preocupa tarde va hermano que hacía unos berrinches hermano se echaba el helicóptero ah y usted tan lindo de verdad y nunca le pegó hermano usted sabe que en Estados Unidos está el 911 a un niño como de 10 años le digo a su papá que me que me está diciendo le había marcado el 9 porque allá supuestamente usted no le puede dar al niño pero estaba me estaba contando un hermano que usted si le puede meter 3 hinchazos y si llega usted le explica por qué fue y no le pueden hacer nada pero aquí ni el 911 existe y te voy a dar cincho te voy a dar cincho te voy a dar cincho y un niño llegó con su papá ni cincho te ne le dijo que terrible porque amar a nuestros hijos es también corregirlos y hay gente que no le dice nada está saltando en la casa del hermano de su mueble nuevo y a él la está saltando mire que lindo saltaba y no le dice nada hermano entonces para que haya reposo nosotros nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos amarlos que ellos puedan tener un descanso en su casa como vive usted en la casa de sus padres los que ya se casaron y se fueron ha si por eso me fui hermano ya casi no me iba usted no quiere eso para su casa y como va a ser entonces porque uno tiende a hacer lo que fue en su casa usted miraba que su papá le metió unas angoloteadas a su mujer así es normal así le voy a arraigo a la mía que al pelo y la deja como un mapache no tampoco yo he venido hermano de una casa machista donde la mujer no valía nada y cuando vine a los pies de Cristo Dios me equilibró mi pensamiento tampoco voy a aceptar un matriarcado pero si voy a tener el pensamiento de bendecir a mi esposa el que manda en mi casa es Cristo así va a decir usted si yo soy macho y que tírenme ahí a la Débora para que no hay nada en mi casa manda a Cristo y entonces me ha tocado decir sí en cosas que tal vez yo quisiera decir no pero como Cristo es el que manda sale todo bien ¿verdad? y mire una cosa yo a mi esposa cuando veo algo malo se lo digo porque hay una gente que dice prefiero ser feliz que mandar dice no eso está malo ¿qué quiere decir? ay lo que quiera la vieja no ay ni me meto con él lo peor es que tan brava me va a volar los dientes está fregado voy a venir a la iglesia ay para echar el vidrio para echar no es que no se trata de decirle toda la esposa que sí si está haciendo algo malo mira mamadita sentate ahí te voy a hablar y aunque la otra le saca espuma le da vueltas como el exorcista se lo hay que decírselo y así ella no quiere hacer cadia es problema de ella pero ya se lo dijo amén así que si a alguien le quitaron los pantalones vaya a pedirlos otra vez porque está fregado mija devolví mi pantalón ¿qué qué? no ya no mija ya no ala no hermano no porque mire si usted vino a la iglesia Dios va a hacer la obra en su casa y en la de ella y en la de usted usted no lo va a dejar excepcionado al señor así que si usted tiene una tigra ahí en su casa Dios se la va a domar ¿y usted qué cree? ¿que no existen los milagros? hay tigres hermano y panteras ahí en su casa dicen esta es la región de la pantera y sale la esposa soy láminas pantera yo quiero ser feliz pero quiero que mi cónyuge acaso unas cosas del señor porque yo soy la cabeza del hogar y nunca me equivoco ala ala guiar a la esposa moldearla no tranquila porque estás elevando la voz siéntate ahí tranquilita platiquemos usted toma autoridad puede dialogar usted con su esposa ahí pasa ahí reposo porque le voy a decir una cosa que donde uno habla más es en la cama pues si yo así que te recordas de aquel día así que te recordas de aquel tiempo o también es donde se está ahorcando con ella donde puede decirle cuando ella despierta ay amaneciste o le puede decir amaneciste hay reposo en la cama tenemos que ser sabios tenemos que ser hombres y mujeres de oración usted cree que va a entrar a la pelea si se agarran de las manos y oremos mi amor oremos hay una mucha del enemigo usted sube todavía con la mostaza de la hamburguesa que se metió ahí no hermano tenemos que cambiar tiene que haber reposo tanto en el cuarto suyo como en el de los hijos esto ya lo dije esto ya lo dije entonces yo le quiero hablar de la cama a la buena hora aquí está el reposo del cristiano cama reposo en el aposento alto la palabra cama viene la palabra mita no mita allá de Jutiapa no mita aquí y entonces dice que cama quiere decir que sirve ahora que tremendo para dormir y para comer que bueno hermano porque yo me llevo mi sanguchote ahí y estoy viendo la repetición de la champion no no quiere decir eso quiere decir que esa cama le va a servir para reposar para dormir pero también para que el señor lo alimente sus pensamientos como te acuestas para dormir que pensamientos son los que tienes porque dice que uno tiene que tener la mente de Cristo entonces dice que Dios te empieza a dar sus pensamientos para que puedas actuar y puedas ser útil en esta vida pero también quiere decir estrado a la que lindo quiere decir que viene una honra para el que está reposado pero también quiere decir férretro y eso que hay en un férretro un muerto entonces quiere decir que la cama cuando tú estás reposando es como que estás muriendo a tus pasiones a tus deseos a tu futuro porque Dios es tu futuro estás muriendo a ti mismo ya no es lo que tú quieres hacer es lo que Dios quiere hacer en tu vida y te levantas con unas ganas de cumplir la voluntad de Dios pero también quiere decir litera yo me recuerdo de la litera de Salomón que era lo que había dentro de la litera de Salomón si me está poniendo ya está durmiendo litera que había dentro de la litera Raulito quien estaba ahí quien era la que defendían a la novia a la reina entonces la litera que nos habla también de que que hay un descanso pero la litera va en otro lado también va pero esa litera nos está diciendo que hay alguien importante ahí descansando quiere decir que usted y yo somos importantes para Dios no es cualquier cosa no es cualquier persona la que se fue a acostar en una cama es un hijo de Dios que tiene promesa de Dios que hay cosas que el Señor quiere cumplir y las va a cumplir porque es importante usted para Dios amén tal vez para su mujer no tal vez para sus hijos no pero usted es importante para Dios porque es un hijo de Dios tal vez hay una hija que la humillan y le hacen tal y tal cosa pero ella tiene que darse cuenta que Dios le ama y que es importante para Dios entonces ahí cambia nuestra vida porque no fácilmente nos van a herir ni nos van a golpear y también quiere decir reclinatorio y ahí nos habla del asiento de la misericordia quiere decir que en ese descanso Dios va a derramar la misericordia sobre tu vida todos los días de tu vida la misericordia de Dios está contigo la gracia de Dios está contigo la gracia de Dios hermano nos va a servir para irnos con el creador la gracia de Dios lo que tú no pudiste cambiar pero hiciste un gran esfuerzo él lo va a transformar antes de llevarnos si no hay un espíritu de gracia nadie de los que está aquí nos podríamos ir pero nos vamos a ir por la gracia de Dios nos vamos a ir por la misericordia de Dios cuando tú reposas en tu cama estás en el reclinatorio de la misericordia de Dios dale un aplauso fuerte al Señor humillación y adoración Génesis 47 31 y Jacob dijo júramelo y se lo juró que era que si moría se lo entonces dice y Jacob dijo júramelo y se lo juró entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama ¿cómo se inclinó Israel? ¿quién se llamaba ¿cómo se llamaba Israel antes? ah Jacob ¿y quién se inclinó? ah entonces no fue Jacob el que se inclinó se inclinó Israel que quiere decir príncipe de Dios Israel fue el que le cambiaron su caminar cuando tuvo esa comunión con el ángel ahora miren dice que entonces Israel se inclinó y eso nos habla de humillación ¿cómo se humilló? en adoración en la cabecera de la cama nosotros debemos de aprender que no es lo mismo alabar que adorar alabar hermano dice que todo lo que respira en el salmo 150 alabe a Jehová mis perritas es náuser respiran y roncan y ellas alaban a Jehová pero adorar no pueden ¿y ustedes? nosotros si podemos adorar entonces tenemos que darnos cuenta ¿qué será más importante la alabanza o la adoración? la adoración la alabanza es un trampolín pero la adoración te lleva a otro nivel porque dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad ¿y qué pasa entonces si el Señor te está buscando y si estás adorando tú te vas a chocar con Él la gente que no adora por eso hermano nosotros debemos de enseñarle a la gente a adorar aquí hemos partido por lo menos a la mitad de alabanza con adoración porque la gente tiende más a alabar que adorar que tremendo hermano y nosotros hemos sido diseñados para adorar usted es un adorador ¿usted es hijo de Dios? usted es un adorador entonces las alabanzas pueden ser muy bonitas pero nosotros venimos a adorar al Señor por eso cuando empiece la adoración usted tiene que practicar usted tiene que empezar a adorar ¿amén? Génesis 49 3 usted tiene que reposar en su cama dice Rubén tú eres mi primogénito mi poderío poderío nos habla de fuerza y el principio de mi vigor prominente en dignidad era una persona digna y prominente en poder tenía poder incontrolable oiga esta palabra incontrolable como el agua no tendrás preeminencia ¿qué le quiso decir? serás un cualquiera porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste y él subió a mi lecho que tremendo ¿qué fue lo que hizo? Rubén que le bajó la la esposa a su papá mire que tremendo y Rubén era hijo era hijo entonces ¿qué es lo que quiere decir esto? que hay gente hermano que es incontrolable en las cosas sexuales esta noche usted tiene que tomar mucho mucho esto en su vida porque usted se puede examinar cómo es ay no hay pena hermano yo apagado está fregado también pero Dios lo que quiere es que seas controlable que no se vaya más allá que haya un respeto en la casa en Estados Unidos cuando los padres están y de repente hello y este peludo ¿quién es? es mi novio sacar a dormir aquí ay Dios mío la pata lo saco con tu pelo hermano o usted aceptaría una cosa así ah vaya pasen adelante no hay que haber un control hermano por eso usted a sus hijos no los deje solos con la novia o con la amiga con el compromiso ahí si estando ahí le van a jugar rudo ¿qué tal si usted deja mi hija me voy a ir unas 5 horas ¿para qué le va a decir? ah vaya mamá mejor si te va a 6 se va y entra el otro ahí en acción cuide cuide su casa porque miren los jóvenes a veces nos meten gol hermano ¿usted sabe cómo son sus hijos? no no los conoce hermana así piensa uno tengo el control de mis hijos yo sé lo que sé cómo son pues no sabe usted mucho cómo son se asustaría si realmente supiera cómo son o no se acuerda cuando usted era hijo ¿ya te dormiste amigo? ya mami y se salía por la ventana dice que iba al colegio y se capeaba dice que andaba con sus amigos y le andaba besoqueando a saber con quién o ya se le olvidó terrible había una señora que cuidaba tanto a su hija que cuando llegaba el novio la miraba por la ventana y ella dormía con la hija de la mano y quedó embarazada con el novio ¿cómo? a saber hermano y yo que ahí por la ventana ¿cómo le haría? no sé tenemos que tener cuidado por eso usted no le puede decir a su hija ay no mija besate con los que podás tener novios novios a mí solo uno mira tu tata y qué desgracia no usted no puede decirle así gozate lo que yo no me gocé no hombre eso no es así hermano usted tiene que darle un equilibrio a su casa para que haya reposo incontrolable los hijos no tienen que ser controlables y usted tiene que estar orando para romper los ancestros que pueden estar dañando la casa ah es que mi abuelo era bien mañosito yo también el nieto no ay ¿qué pasó ahí? y hay que tremendo ah porque el papá es bien mañoso y el niño el jovencito bien tranquilo no le cayó ese ancestro gracias a Dios pero hay otros que le caen y peor hermano ay mamá ¿qué voy a hacer? soy igual que mi papá no hay que ministrar los ancestros hay que romperlos para que entre reposo y no pase eso en la cama hermano le dolió que le dijera que no conoce a sus hijos pues no que le siga doliendo porque hermano de veras tremendo ahí donde lo mire usted y lo va a ver cuando está durmiendo ay es un angelito dice usted y cuando usted se va le salen los cachos ahí al niño entonces hay cosas que hay que fumigar en la casa lo sexual es fuerte lo sexual es fuerte hay gente que maneja cosas muy tremendas que tiene que ser libre hoy de eso para que tenga reposo para que no tenga sueños nocturnos y no la visite el enemigo pero el enemigo es bien astuto hermano empieza a visitarle que tenga sueños hasta húmedos algo así grueso pero si usted está en el reposo de Dios y reprendemos todo eso ahí va a ver cómo va a dormir cómo va a despertar cómo va a vivir no va a vivir lo que vivieron sus padres Dios trae algo nuevo hoy amén todo esto es contaminable hermano dice respetando lo sexual en el matrimonio dice y el nilo que el nilo es figura de qué del mundo se llenará de ranas se llenará de qué y las ranas son figuras de espíritus sexuales que subirán y entrarán ¿dónde? en tu casa en tu alcoba y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo en tus hornos en tus artesas quiere decir que hay una contaminación de proyección hermano tremenda ahora dice que y el nilo figura del mundo hermano quiere decir que nosotros no tenemos que atraer las cosas del mundo a nuestra casa porque nuestra casa es santa diga conmigo nuestra casa es santa entonces si traemos costumbres egipcias a nuestra casa estamos trayendo espíritus inmundos de sexo que figuran las ranas y entonces no hay una contaminación solo en la casa sino en todos lados eso hay que romperlo hermano ¿cómo sería una contaminación del nilo que se vuelve rana adentro de la casa? podría ser que el esposo hermano está acostumbrado a ver pornografía y que lo que mira así ahí en la pornografía quiere hacerlo con la esposa a veces pasa hermano que hay gente que como eso fue lo que vio y muchas veces tiene que ver cómo estuvo nuestra vida hermano porque como no éramos cristianos entonces ¿dónde fue que pediste tu virginidad? en un prostíbulo y crees que todo es así pero no es así entonces dice la biblia en hebreos 13 4 sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mansía ay como hago porque mansía es mi esposo no, no, no porque a los inmorales oiga inmoralidad sexual y a los adulteros los judiará Dios pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón antes ¿cómo era el adulterio? dígense que adulteraron traigan a los dos preparen las piedras de la antigua ahora y los mataban ahora no ya no te matan pero la intención de tu corazón ay mamaceta yo esta vieja no quiero con ella con esta quiero yo no 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 es así usted tiene que amar a su esposa y deje estar viendo lo que no tiene que ver amén se acabó el tiempo está bonito el otro pero me voy a tardar me quedan todavía seis slides pero lo voy a dejar ahí bendigamos nuestra casa todos nosotros necesitamos reposo si te saltan los límites de Dios no tienes reposo tienes que tener límites tienen que haber paredes en tu vida de Dios para que no te salgas y te desenfrenes póngase de pie hermano lo voy a bendecir quiero orar por todo lo que te enseñe por todo lo que te predique para que cambie tu vida para que cambie tu vida no seamos igual a los demás tiene que haber una diferencia en el nombre poderoso de Jesús gloria a Dios yo bendigo a sus hijos pero mire mire lo que hacen yo amo a sus hijos y los ministro ahorita que se rompe toda atadura que viene atrás pero llene sus necesidades aprenda que es lo que que necesitan ellos que tienen en su alma que necesitan aunque usted lo mire grande vaya a abrazarlo va a decirle mi hijo Dios te ama los dejamos muy a la deriva y tenemos que saber lo que sienten lo que viven yo bendigo esta noche tu matrimonio para que sea bendecido y toda maldición cae en tu matrimonio se rompe hoy porque hay algunos que pasa lo que he dicho pero también hay otros que se van al extremo que no tocan a su mujer y dice gózate con la mujer de tu juventud tiene hay un débito conyugal y en estas áreas hermanos no sé cuando hay es noviazgo fornicación solo se casan ya no hay nada y eso no puede ser se tiene que romper eso yo como como hijo de Dios como pastor y bajo la unción profética que estoy rompo toda estructura del diablo toda estructura del diablo es rota para que tú puedas venir al arrepentimiento y puedas llegar al reposo que Dios quiere para tu vida que realmente tengas una cama una cama donde descansar una cama donde Dios te da de comer una cama donde Dios te está dando su misericordia una cama donde sabes que el que duerme en esa cama eres tú y eres un hijo de Dios con promesa que el Señor va a cumplir hoy en el nombre de Jesús bendigo tu casa bendigo a tu familia bendigo tus empresas bendigo tus negocios bendigo tus rentas bendigo lo que haces tu trabajo lo bendigo en el nombre de Jesús pero tú no vas a salir igual y si no tenías reposo hoy el Señor te lo da en el nombre de Jesús recibelo en el nombre de Jesús y todas las cosas que te habían estado quitando el reposo hoy en el nombre de Jesús sos libre son libres son libres todo espíritu de escasez todo espíritu de pobreza que te quita que te quita el reposo hoy el Señor dice te restauro te edifico y te uso grandemente en el nombre poderoso de Jesús reciba lo que es suyo en ahora mismo levanten sus manos y recibas esa bendición que Dios había preparado para ti una bendición poderosa que viene con todo lo que necesitas espiritual y material dale un aplauso fuerte al Señor que Dios te bendiga que Dios te guarde y nos vemos el domingo primero Dios yo soy libre iglesia la vid verdadera ministerio de vencer presentó la biblia fiel y verdadera la misma suceda 10